Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. En todas partes le cerraban la puerta en la nariz, de un portazo, y le decían ¡Fuera de acá! ¡No vamos a darte nada de comer! Y no le convidaban nada, ni una aceituna, ni un caramelo masticado, ni una porción de pizza vieja, nada. Y al pobre hombre la panza le hacía unos ruidos. Llevaba meses de acá para allá sin conseguir trabajo, sin casa donde vivir, sin un solo peso. Algunos decían que era un soldado que volvía de la guerra, otros que era un campesino, otros que era un vago que no quería trabajar. Lo cierto es que un día llegó a la aldea. Hermosa era la aldea, con unas casas muy bonitas. Y pensó que a lo mejor ahí sí le darían algo, pero no. Otra vez le cerraron la puerta en la nariz, de un portazo, y le dijeron ¡Fuera de aquí! ¡No vamos a darte nada! Así en la primera casa, y en la segunda, y en cada una de las casas de la aldea. Hasta que llegó, pateando piedritas, a la última casa de la aldea, la más bonita, que tenía un pequeño jardín y un huertito al costado. No vamos a darte ni una miga, le dijo la dueña. Y ya iba a cerrarle la puerta en la nariz cuando el hombre dijo ¡Qué miga ni qué nada! Yo solo quería que me prestara una olla. ¿Tendrá una olla para prestarme? La mujer lo miró con desconfianza, pero no pudo decirle que no. ¿Quién no tiene una cacerola en la casa? Sí, tengo una. Una grande y de hierro. Está un poco cachada, pero sirve. Pensaba comprarme otra de teflón, que es más práctica y se limpia más fácil, dijo la señora. El hombre se alegró. Con la de hierro me alegro. Si me la presta, voy a preparar una sopa de piedra. La mujer lo miró con más desconfianza. ¿Una sopa de qué? ¡De piedra! Sí, tengo una piedra especial, explicó él. Sirve para hacer una sopa deliciosa. Sabrosísima, exquisita y bajas calorías. Y ahí nomás le mostró una piedra que sacó del bolsillo. Una piedra redonda, ni muy grande ni muy chica, de color gris como la mayoría de las piedras. Una piedra bastante parecida a las que había por todo el camino de la aldea. Y con eso va a ser una sopa, preguntó la mujer sin terminar de creerla. Sí, y como agradecimiento le voy a convidar un plato, dijo él. La mujer dudó un momento, pero al final lo dejó pasar. Llenó una gran olla de hierro con agua y la puso al fuego. El hombre colocó adentro la piedra y los dos se sentaron a esperar. Cada tanto el hombre revolvía el líquido con una cuchara y la probaba. Cuando el agua empezó a hervir, dijo, está un poco desabrida. ¿No tendrá un puñadito de sal para agregar a la sopa de piedra? ¡Claro! Dijo la señora y trajo un tarro lleno de sal. El hombre agregó un puñado de sal y los dos siguieron conversando. Al rato, cuando volvió a revolver y a probar con la cuchara, empezó a lamentar. ¡Qué macana, che! No tener un poquito de carne para añadir a la sopa de piedra. Aunque más no fuera un huesito pelado, eso le da un saborcito. Y la dueña de casa llamó a su marido y le pidió que trajera un pedazo de carne que tenían guardado. Grande era el pedazo de carne. El hombre lo cortó en varias partes y las echó en la olla. Los tres siguieron esperando. Enseguida, mientras removía de nuevo el agua, el hombre suspiró. La verdad es que la sopa de piedra sería más rica si tuviésemos para agregarle un zapallo. Porque eso le da como un saborcito. Y la mujer llamó a su hija mayor y le pidió que trajese un zapallo de la huerta. Grande era el zapallo, por eso el hombre lo cortó en varias partes, las echó en la olla y los cuatro siguieron esperando. No habían pasado más de unos minutos cuando el hombre volvió a revolver el líquido y comentó, una vez que la sopa de piedra me salió mejor. Esa vez había conseguido unas papas y unas zanahorias que le agregué y le dio un saborcito. Y la dueña de la casa llamó a su otra hija, la del medio, y le pidió que buscase unas papas y unas zanahorias en la despensa. Muchas trajo la chica, las pelaron, las lavaron entre todos. Y el hombre las echó a la olla y entre todos se sentaron a esperar. Los cinco seguían esperando cuando el hombre pareció recordar algo. Me acuerdo que otra vez le agregué unas ramitas de apio y unas hojitas de acelga, y un repollo también, y unas cuantas cebollas. Me quedó para chuparse los dedos porque eso le da un saborcito especial. Y la dueña de casa mandó al hijo más chico a pedir apio, acelga y repollo a los vecinos, que no solo le dieron las verduras, sino que también se acercaron a curiosear, atraídos por el olorcito. Está preparando sopa de piedra, explicó la dueña de casa, y todos se quedaron esperando. Una hora más tarde la sopa de piedra estaba lista. Riquísima les quedó, y hubo suficiente para el hombre, y para la dueña de casa, y para su marido, y para la hija mayor, y para la del medio, y para el hijo menor, y para todos los vecinos. Antes de partir, el hombre le regaló la piedra a la dueña de casa. Ella se puso contentísima. Recuerde que siempre tiene que usar la misma receta para que salga deliciosa, sabrosísima, exquisita, y bajas calorías, le dijo él. Y se fue con la panza llena y sin la piedra, aunque por suerte encontró una igualita en el camino, justo antes de llegar al pueblo siguiente. Esta historia se llama La sopa de piedra, que es un cuento tradicional belga, pero esta es una versión de Liliana Sineto, e ilustrada por Anita Morra, de editorial Pictus. Y espero que te haya gustado, tanto, tanto, como a todos los vecinos de este pueblo les gustó la sopa. ¿Me contás cuál es tu comida preferida? La mía es el bife a la plancha con fideos moñitos. Ni un otro modelo de fideos. Los moñitos son los más ricos para mí. ¿Me contás? Te mando un beso lleno de cuentos. Y nos seguimos escuchando.